DJ Fer Real La parla argentina no es para cualquiera Si el cocodrilo duerme que sea chumba y visera La moto siempre empunga, ya la deje en primera Los perros están forreando en una sola rueda Moto, coca, gafa y chumba de gira el día entero Estamos a todo ritmo con mi compañero Moto, coca, gafa y chumba de gira el día entero Estamos a todo ritmo con mi compañero Moto, coca, gafa y chumba de gira el día entero Estamos a todo ritmo con el ponte perro Moto, coca, gafa y chumba de gira el día entero hacka estamos todos listos con los compañeros chumpa 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 chumpa利 chumpa 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 agafita chumpa 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 Sácate todo el corpiño pa' este garotinho se me hace la loca y viene sola se tira un guiño cho cho go bonito a los Ronaldinho Y la tengo siempre pendiente a mi setadinho Y ahora que pongas la pompa, la pompa, la pompa, la pompa Patriki, Patriki, Triki, 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 Triki Moto, Coca, gafa y chumba, te gira el día entero. Estamos a todo ritmo con el ponte perro. Moto, Coca, gafa y chumba, te gira el día entero. Estamos a todo ritmo con los compañeros. Chaopa, 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 Gafite, chaopa, 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 sunba, Chaopa, 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 Agafite, chaopa, 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 chumba, chaopa, chaopa, chaopa. Motococca, gafas y chombas de gira el día entero. Estamos a todo ritmo con el Ponte Perro. Yeh, 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 yeh. Caletti Masi, baby. Llego ponte perro con este perra LRZ, el de la receta Infinite, escucha a Nieri Prova de recomerse a la cala Fabio Llego al Matatán con DJ Juan